Hola, buenas tardes. Son las seis y media de la tarde y esto es el programa por hacer. Buenas tardes, bienvenidos a Estudio Fray, bienvenidos al programa por hacer el único programa que cambia de nombre cuando termina. Bienvenido, Carlos Tarajano. Ahora otra vez. Bienvenido, Carlos Tarajano. Te he avisado, te he avisado, te he avisado y te he dicho ¡Hola, Fer Molina! Madre mía, madre mía, qué energía tenemos aquí en el estudio a Chema Rodríguez, bueno, Chema Rodríguez Calderón. Hola, Majos. Chema. Voy a poner por radiofónica. Buenas noches, chicos. Hola, qué tal. Ha venido a recomendarnos unas canciones, unos discos y sobre todo a hablar de su obra. Es un placer teneros aquí y es un placer estar aquí en el programa por hacer. ¡Vamos ya! Bueno, aquí estamos, aquí estamos en el programa por hacer con Chema Rodríguez Calderón, un señor muy majo, pero además, según ponen en las crónicas de Internet, vamos a leer exactamente. Porque Chema Rodríguez Calderón es un actor, director y autor de teatro madrileño que ha trabajado en más de 50 producciones de teatro, de las cuales ha escrito 15 y dirigido 20. Como actor, ha trabajado en cine, en teatro y en todas partes. Además, licenciado en Derecho de la UCM y formado como actor en la Escuela de Cristina Rota. Acumula más de 20 años de experiencia profesional en premios a mejor dramaturgo original. Soy rotiño, sí. ¿Y qué tal el psicólogo? Oiga, sus textos han sido estreñados en todas partes. En España, en Argentina, en Chile, en Honduras, en Nicaragua y en El Salvador. Vamos a ver. Chema, por favor. ¿Cuántas veces vas al psicólogo al semana? Yo no he ido nunca al psicólogo todavía. ¿Después de haber pasado por Cristina Rota? No, no, no. Y de los pocos. Ahora entiendo muchas cosas. Claro, claro. Yo, como dice la gran actriz Natalia Domínguez, es una rellita de coca, una botella de agua y pa'lante, Cari, como las modelos. Oye, qué bien. Tú eres de Stanis Whisky. Stanis Whisky. Sí, pero sí soy roteño. Soy de la Rota, soy de la Rota. Qué bonita zona, ¿verdad? Oye. Se pasa muy bien en verano. Mira, tenemos esta canción que nos ha traído Chema, que me encanta, para comenzar el programa. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti. Esta canción da como para una sección, ¿no? Esta canción es muy de inicio de cosas. Y Chema, nos gustaría saber cómo, háblanos de ti, cómo son tus inicios, cómo llegas a tantas cosas, cómo puedes llegar a hacer tantas cosas tú solico. Pues yo he pasado por todas las etapas. Yo empecé a hacer teatro en el instituto, en el que yo hice Erbu, yo soy Derbu y Dercou. ¡Olé! Exactamente. Y entonces empecé en el instituto. Yo iba al instituto, Gerardo Diego, también en un barrio de extrarradio, en Pozolo de Alarcón, que iba allí y yo estudiaba. Y ahí empecé a hacer teatro. Y claro, con tan buena fortuna quedé con Asunción Pérez del Barking, que es una directora lorquiana y persesuda. Y entonces me metí cinco o seis años de teatro lorquiano a tope. Y alucinaste. Pero a tope, sí, 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 aluciné, aluciné un montón. Y entonces, nada, después ya de eso, pues en cuanto entré en la universidad, ya empecé a dar la coña a mis padres con que quería hacer teatro. Ellos me dijeron, pero ¿de qué cojones vas? Y entonces, después de unas amplias negociaciones que llegaron casi a los cuatro años, pues me dejaron meterme en la escuela Cristina Ruta. Lo que tardaste es en estudiar Derecho, ¿no? Exactamente. Se sacó la carrera de Derecho para negociar esto, para mediar. Exactamente. Yo en COU dije quiero estudiar teatro y ya para quinto ya estaba estudiando en Cristina Ruta. Hombre, pero eso es una maravilla. Yo hice lo mismo con el perro. Yo a los 12 años dije quiero un perro y luego a los 18 dije, venga, vale, ya cállate, niño. No fui tan concienciado con mis deseos. No, no, pues yo fui muy concienciado y ahí estuve. Estuve estudiando en la escuela Cristina Ruta y ahí empezó todo. La magia. Empezó la magia. La magia. Vamos a ver. Tú hay un momento en el que te metes en la clase de teatro del instituto. Sí. Te voy a preguntar primero porque a mí me costaba mucho. En el instituto yo hubiera querido entrar en el grupo de teatro, pero me daba mucha cosa, me daba mucha vergüenza. No sé cómo es ese primer día en el que tú dices, venga, me voy a meter aquí. Pues sabéis que en mi instituto el teatro lo llevaban la gente guay. O sea, era como los guays eran los que iban al teatro, los nerds como yo no podíamos ir al teatro. En el mío los que iban al teatro eran entre ellos, eran bastante guays y era muy difícil entrar en el grupo ese. No, 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 pero quiero saber lo de Chema. No estoy hablando de que entre sí fueron guays, sino que eran los guays. Pues imaginaros que en mi instituto es como en las pelis americanas. Había pruebas para entrar en el grupo del instituto, colega. Erais glee. Después dejaban pasar a casi todo el mundo, pero claro, de la prueba salía que dijeras una frase o no dijeras ninguna frase y te dedicaras a pintar maderas de marrón o de verde o de azul. O sea, muy americano, ¿eh? Un poquito americano, pues sí. Unos en el escenario y otros detrás. Exactamente, no, no, pero la verdad es que no, al final la sun le daba la oportunidad a todo el mundo y si persistías, pues te quedabas y así estrené yo en mayo de 1989. Estrenaba mi primera obra de teatro, Perdona a tu pueblo, señor de Juan Margallo. Madre, menor mal que has dicho el nombre del autor porque pensé que la había escrito tú y era una obra católica cristiana. Es que siempre digo de Juan Margallo siempre ya, ¿vale? Porque si no la gente dice, perdona. Perdona a tu pueblo, dices, perdona a tu pueblo, señor. Señor, te voy a decir una cosa, se llama, tú perfectamente podrías escribir una obra que se llamara Perdona a tu pueblo, señor, y no me extrañaría absolutamente nada, esperaría una grandísima comedia. Total. ¿Cuál es el momento ese definitorio que dices, a mí lo que me mola es esto? ¿Tú quieres saber de verdad? Claro. Sí, por favor. La historia empieza, imagínate, un bello campesino en Pozuelo de Alarcón, a los ocho años hice la primera comunión y mi madre me regaló un diario. Y en ese diario escribí muchas experiencias, es decir, yo tengo ahora mismo unos 17 volúmenes con toda mi vida escritos por mi propia mano. Hice exactamente el día que decidí ser actor y me cuesta mucho contarlo porque me da mucha vergüenza lo que escribí en ese cuadro. Quítate los auriculares mientras lo cuenta. No lo oímos. No, no, la verdad es que corrí el año 1982 y vi la película ET y por identificación con ese niño que casi pierde a su extraterrestre maravilloso, pues yo lloré un montón y dije, yo podría ser así de intensa. Qué maravilla, con ocho años, ¿eh? Es súper bonito ese momento de decir, yo también quiero tener un extraterrestre en mi vida. Yo tengo un extraterrestre en mi vida, es un extraterrestre maravilloso. Yo cariñosamente le llamo Carlos Tarjano. Es una preciosidad tenerle aquí con nosotros. Es lindo, se deja tocar. A veces la vida puede ser muy hermosa. Carlos. No he acertado con el trozo de canción. A ver si empieza ahora la parte de... Ahora sí, la vida puede ser muy hermosa, Carlos. Qué me gusta a mí esta canción. Porque la vida es muy hermosa a pesar de que estemos todavía en periodo electoral, postelectoral o como queramos llamarle a esto. Para mí, pues es electoral, que ya he votado. Yo también he votado. Yo también he votado. Qué fuerte, hemos votado entonces ya. Las cosas que hacemos puri para no estar en mesa, ¿eh? Madre mía. Yo no, para no estar en mesa y para no madrugar en domingo. Pero tienes hasta las ocho de la tarde para... ¿A qué llamar madrugar tú? No, 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 madrugar ya. Pues a partir de las doce es madrugar ya. Bueno, todavía están abiertos los colegios, ¿eh? De la noche. Bueno, pues entonces como podríamos hablar de muchas cosas de... ¿Qué no vamos a hablar? Me encanta. Es una gran presentación de bloque. Además es muy política. Vamos a hablar de muchas cosas, pero no de esas. Pero no de esas, exactamente. Quiero ver... Aquí en esta sección, Chema, hablamos de buenas noticias, de cosas bonitas. Que han pasado. Como por ejemplo, que Lorena Durán. Lorena Durán es una chica. Muy guapa. Muy guapa. Pero que según los... No mires. Ah, vale. Según los cánones estándares de belleza de talla 36, pues como que no fitea. No fit. Ah, vale, 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 vale. Sino que lleva una 45. Vale. Vale, que esto normalmente para las personas normales es normal. Pero para los estándares de belleza pues como que no es muy normal. Es como 10 tallas más de lo que debería ser. Pues es verdad que es chico guapo, ¿eh? Es esta chica que está buscando aquí nuestro compañero en Tennisis. Esto es. Es una chica que... Pues es guapísima. Es de las que la llamamos ahora mismo Curbys, ¿no? Sí, las Curbs. Con curvas, ¿no? Claro. Talla 45. Pues le acaba de fichar Victoria's Secret. ¡Olé! Olé. Estaba yo diciendo si no era la que salía en el anuncio este de Zenish. A ver, ponla. Es posible, es posible. Pon más, pon más cuerpo. Se ve poco cuerpo. Oye, no, no, no. ¿Qué pasa? Tú sigas de lo tuyo. Hazte un agujero a la mesa, ¿eh? Tú sigas de lo tuyo. Pues Lorena Durán ha sido modela española. Acaba de ser fichada por Victoria's Secret. Porque esta chica tenía una talla 36, quería ser modelo, estaba estudiando para ser modelo, tuvo un problema hormonal y de repente pues se le pegaron las curvas. Se le pegaron las curvas, ¿no? Y entonces... Es un bellezón, es que mira qué bellezón es. Es un bellezón. Es un bellezón, ¿eh? Brutal. Y entonces pues ya se le viene un poquito el sueño abajo, ¿no? Porque la industria no lo permite, es muy criticona con estas cosas. Y de repente pues está cambiando la cosa, ¿no? Está empezando a cambiar la cosa. Empezó con Dove y el anuncio con las niñas estas que salían ahí. Ah, era ella. No, no, no sé si se le digo que ahí también había modelos no estandarizados. Qué bien. Y ahora pues Victoria's Secret ha apostado por ello y me parece una notición. Me parece una notición. ¡Claro que sí! Que cambien, que las cosas cambien. Pues me gusta. Segunda buena noticia del día. Un millonario suizo dona mil millones de euros para luchar contra el cambio climático. Eso me parece muy buena noticia, sí señor. El tipo lo que quiere fundamentalmente es recuperar los corales canribeños, quiere los glaciares de Argentina o los elefantes del África de Zimbabue. O sea, esos son como varios de los proyectos que tiene en los que quiere invertir. Me mola, pero me da un montón de cosas porque yo creo que tenemos que hacer programa más, tío, porque este es un programa de buen rollo y yo lo primero que he pensado ha sido algo que hará cambio. Y bueno, igual es que simplemente le sobra el dinero, le sobran esos mil millones de euros. Pero está guay que lo empleen eso, ¿no? Y no en construir la torre más alta del mundo en Dubai. Los millonarios franceses se han puesto pasta ahí por delante para levantar otra delante. Hombre, el avance a Ortega que criticamos mucho aquí en España, pues ha donado ciento y pico millones de euros para luchar contra el cáncer, para hospitales, para equipo médico. Y están comprándolo. El otro día lo he escuchado, me parece que era en la película esta de Jordan Belfort, la del logo de Wall Street, y dice, es que el dinero no necesariamente te da la felicidad, pero desde luego te puede hacer mucho más benévolo porque tienes el dinero para dárselo a la gente. Sí, exactamente. Me parece muy feo, pero muy real. Hombre, Bill Gates ha donado la mitad de su fortuna hasta el día de hoy, la mitad de su fortuna, este ha sido el hombre más rico del mundo y ha donado la mitad de su dinero a su organización humanitaria. Sí, no le quiere dejar todo a sus hijos. No, a sus hijos le va a dejar, creo que son unos pocos millones de euros, unos pocos. Más de los que tú has tenido nunca, ¿no? 75 céntimos. Y posiblemente más de lo que tendrá todo Madrid junto, ¿no? Exactamente. Pero bueno, que en comparación, no sé si es un 3% de su fortuna o una cosa así, y el resto al final de su vida va a ser donado a organizaciones benéficas. Pues es una cosa que creo que en España no tenemos cultura, porque yo creo que es una cosa cultural que es el tema de la beneficencia, ¿no? Que no estamos acostumbrados. Y el mecenazgo, no estamos nada acostumbrados, ¿no? No estamos en ese rollo. Y lo estuvimos en su día. Y cuando alguien lo hace, es como algo que recambio, esto es para los impuestos. Pues no, pues hay gente que lo hace, porque sí. Lo he pensado yo. Bueno, pues y tercera buena noticia del día, pues Rosalía triunfa en Coachela. En Coachela. Lo que habéis quedado, no estáis a la moda, ¿eh? Coachela, eso suena a Salvador o a… No estáis nada… A mí me suena a un sitio de comida rápida. No estáis nada… Coachela. No estáis nada puestos en lo que hay que estar puestos, ¿eh? ¿Y qué es? Coachela es uno de los grandes festivales que hay de música hipster. Ah. Vale, es como… es donde va David Hasselford, es como el gran presentador del Coachela. El de… El Hasselford, ¿eh? El Hasselford. El de Kitt. El de Kitt. El, sí, sí, el Coachefargaso de los Vigilantes de la Playa. Ese es. Pues este… Está fuerte. Eso es, eso es. Pues este, el Coachela es un gran festival donde van toda la gente, todos los grupos así, más indie que están petándolo, que lo quieren petar, y Rosalía de Vidovara. ¿Dónde, dónde? ¿En qué país? Creo que es en Arizona. Ah, en Arizona. Sí, sí. Coachela, Arizona. En medio del desierto. Coachela, a ver, te lo voy a buscar exactamente. Ah, no, en Indio, California. Vale, California. California. Estos macroconciertos que hacen en medio de un desierto, en medio de la nada, que montan una ciudad por tres días, pues ahí. Y eso me parece muy fuerte. ¿La ciudad tres días? Y lo ha petado. Y lo ha petado. Y me parece genial que un artista… Porque me parece que es un artista… Primero, que se lo ha cocinado y se lo ha guisado ella solito, sin la gran ayuda de la grande discográfica. Y que lo está petando por todo el mundo. No sé muy bien su historia. Ha sido así, ha sido así. Creo que Paco más o menos se lo ha ido guisando. Igual este último disco no, pero los anteriores sí se los ha guisado y comido ella solito. Qué bueno. Y ella es la autora intelectual de toda su compositura. Oh. Cantante trilla española. Pues… Llámala, que se venga al programa. Buenas noticias. Que se venga, que se venga. Hombre, claro. El ave está caro. Rosalía, venga. Que se venga. Sí, Rosalía, tú que nos estás escuchando ahora mismo, por favor. Hazme el favor. Ven. Hazme el favor. Ven. Solo tienes que llamarnos. Dale tu móvil. Que te quiero ver, ven. Que te quiero ver. Venga, que a veces la vida puede ser muy hermosa. Madre de Dios. Oye, es un pincho total, eh. Bueno, os preguntaréis por qué este escambiazo, este pedazo de momento. ¿Por qué? Porque viene la sección que me han metido de nuevo a este año, que es anuncios de cosas que no necesitan anunciarse. Y esto es un temazo. Así que, anuncios de cosas que no necesitan anunciarse y te vamos a pedir, Chema, que nos cuentes qué cosas, como por ejemplo una farola, no necesitan anuncios porque vamos a crear el anuncio de esa cosa que no necesita anunciarse. Ah, sí. Hombre, pues supuestamente. Vale, pues. Por ejemplo, un salero. La tapa de los fuegos. Tapa del váter. ¿Cómo he puesto esa tapa? La tapa del váter. La tapa del váter. Vale, 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 vale. Pues, imagínate, las barandillas del metro. Las barandillas del metro. Esas para bajar y no caerte por la escalera. ¿Pero estamos hablando de la escalera mecánica? No, pero esa, la escalera mecánica no tiene barandilla. Sí, 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 sube contigo. Ah, bueno, claro. La goma, esa es la barandilla. Pero eso no sería una barandilla, ¿no? Es una baranda muy bien. Yo me refiero al, ¿cómo se llamaría? Sí, 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 el pasamanos. El pasamanos, esto. No el besamanos, sino el pasamanos. Un besamanos también sería maravilloso. Un besamanos. Un besamanos. Sería muy guay también. Pues bueno, un besamanos. Pues vamos a anunciar un besamanos. ¿Estás cansado de acudir a recepciones y tener que besar la mano a todos los reyes y reinas del lugar? Plano corto de una mano. La mano se va secando poco a poco. Se vuelve gris la imagen. ¿Estás cansado de tener que mojarte los labios cada poquito para tener que besar la mano otra vez del siguiente dignatario? Plano muy corto de unos labios que beben agua de un vaso de cristal con hielo. Aquí tienes a Federico, tu besamanos oficial. Federico irá por ti a todas las grandes galas y besará las manos por ti. Sí, yo soy Federico, me caracterizo por tener unos labios prominentemente grandes y haré de su besamanos el mejor saludo para todos los dignatarios. Y a las cinco primeros personas que contraten a Federico, además le regarremos una toallita húmeda para secarse luego la mano. Bueno, además de besar también chupo y doy lametones. Recuerda, si tienes una gala próximamente, usa nuestro besamanos 2000. Y por un extra no sabes dónde puedo llegar. Recuerda, compra besamanos. Bueno, bueno, qué cambiazo. Oye, si os he gustado el de otro, este os va a flipar. Chema True Blue de Madonna, ¿por qué este temazo? Pues mira, porque yo he sido muy friki fan. Yo todo lo que hago, lo hago intensamente. No. Entonces yo he sido de esos que se han pillado el vuelo a Londres para estar en la quinta fila en un concierto de Madonna a tope. Porque era muy friki fan. Y yo cuando soy fan, soy muy fan. Oye, si en vez de ir a Madonna, ¿quieres ir a ver a Simone y Garfunkel? Pues entonces compraría una máquina del tiempo, que tampoco necesitas iniciarse. No, 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 pero es que yo tenía entradas para ir a ver a Simone y Garfunkel en Londres. ¿En serio tuviste? Que sí, que sí, que sí. Voy a hacer. No fui porque mi padre se ha enfadado conmigo, pero no fui. Pero eso es lo que me digo de todo esto. Que esta historia lo he contestado la semana pasada. Y me gustaría que esta historia de alguna forma la consiguieras meter en todos los programas. La historia de cómo no fui jamás a ver a Simone y Garfunkel. No, pues yo he visto a Madonna en Madrid, en Barcelona, en Londres. O sea, te has ido a todas partes a poder ver. Sí, porque me gustaba muchísimo. ¿De qué más cosas eres friki fan? Pues, o sea, soy muy, muy, muy friki. Pues, por ejemplo, yo puedo ver películas espantosas de actrices que me gustan. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo. Húndete la miseria. A mí, yo, por ejemplo, soy, mi despertar a Cezuar fue en los años 80. ¿A Cezuar has dicho? Con Morrito Cezual. Cezual o Cezual. ¿Cómo se dice Cezual? Kim Basinger. Años 80. Depende si hubo un grumito o no, hombre. Es que, joder. Bueno, pues me gustaba tanto en los semanas y media que yo fui a ver. Mi novia es una extraterrestre tres veces al cine. Por ver a Kim Basinger. Eso es un friki fan o no. Venga. Es esa morra. ¿Quién da más? ¿Quién da más, chaval? Eres lo más. Yo me he visto diez veces Regreso al Futuro. Pero no sale de Kim Basinger. Eso sí, que es mucho más fácil. Pero no sale de Kim Basinger. Yo puedo ver cosas espantosas de gente que me gusta. Joder. Disfrutallas. ¿Qué ha sido de Kim Basinger? Pues Kim Basinger, bueno, Kim Basinger sigue haciendo. Si tú te metes en ied.com, sigue trabajando. Pero no ha hecho nada así de renombre, ¿no? Pero es que date cuenta que Hollywood, que parece ser que a los 40 dejas de currar, ella tiene 60. Solo si eres Susan Sargent. Claro, claro. Pero que quiero decirte que sigue trabajando y trabaja muy bien. Bueno, y hablando de trabajo, Chema, mira qué bien hilado lo acabas de hacer. Ah, qué bien, ¿eh? Qué fino. ¿Qué pasa? ¿Terminas Cristina Rota? Vale. ¿Y qué ocurre? Pues termino Cristina Rota y empiezo a currar tal cual ahí a tope. Y sobre todo que fundo con Marta Ochando, la compañía Martelache, en la que ahora estamos, pues bueno. Ah, Martelache. Martelache, 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 sí, sí, sí. ¿La T dónde viene? Es un anagrama. Bueno, pues Marta se llama a mi socia. Pues de Marta, claro. Marta, Marta, Mart... Sí, sí, Marta. No había que irse muy lejos. No, sí, pero está el le, está el le. Sí, sí. Martelache. No te casa del todo. No, claro, no me casa. Pero es una historia que no contamos nunca. Hay que dejar algún misterio, sí. Hay que dejar algún misterio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Claro, porque está el tela, porque el che, el mar y el che, sí. Yo voy a hacer una apuesta. Es Marta e la chema. Por eso Marta e la chema. Oye, pues sí. Puede ser, puede ser. Pues sí, podría ser. Pues mira, ahí tienes aquí. Podría ser. Mira, está mirándote qué hace Kim Basinger ahora mismo. Dice que ha cumplido 65 años. 65 casi nada. Que se jubile ya, por favor. De eso nada, está, a mí está perfecta. Me encanta que las mujeres trabajen hasta el límite. ¿Fundas Martelache? Bueno, no dice nada que me trabaje, pero... Perdón. Pues fundo Martelache. No, pero en imdb.com si te metes, sí, te vienen todos sus rodajes. Si es que me picáis. ¿Veis que soy muy friki fan? www.imdb.com Martelache. Entonces, fundamos Martelache y la verdad es que con Martelache hemos producido ya 25 espectáculos de teatro. Y 14 actores. Tenemos ahora mismo 14 actores. En nómina. ¿Y pagáis? En nómina. En nómina de los actores. No voy a decir en nómina, no vaya a ser que... Que se lo crean. Que me encuentre un perro muerto en mi portal esta noche y diga, hija, puta. ¿Te has oído en la radio? ¡Qué coño de nómina! Bueno, por aquí está esta cosa. Todo esto lo podéis ver en Martelache.com. Clásicas envidiosas, la erótica, somos idiotas, teatro para bebés en cartel, tenemos I love you, te amo teatro, estrellas y soñar, espectáculos infantiles, tenemos aquí un montón de cosas, pero macho. Sí, sí, sí. Es que tú empiezas una cosa y te multiplicas. Que estoy enamorado de una de vuestras actrices. ¿Ah, sí? ¿De cuál? Hasta aquí lo puedo, hasta aquí puedo. ¡Ay, no, 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 no! Es que son tan guapas, es que son unos bombones. Pues por eso. Jallona Azcona, guapísima, Alba Vesteiro, preciosa, María Simón, maravillosa, es que son dos guapísimas. Martelache, 14 actores, 20. Hasta las casadas son maravillosas. Esa es la más maravillosa de todas. Mira, aquí tienes a todos los actores que han pasado por Martelache. 14 actores, 25 producciones. Por Martelache han pasado más de 40. Más de 40 actores. Sí. Pobrecitos, ¿no? Pobrecitos. Pues ahí están todos. Muchos de ellos los conocéis y muchos de ellos hemos coincidido con ellos en La Escalera de Jacob, que tenemos también nuestro pasado juntos. ¿Y Julián? ¿Si está el hermano de Pablo? ¿Es verdad? Estoy intentando deducir de quién está enamorado de este señor. Pero es que son muchas y muy guapas. Son muchísimas y maravillosas. Y muchísimas también. Hombre, Raúl Arévalo. Raúl Arévalo actuó en Hombres Ineptos que Caminan hacia Nadie en 2004 en Teatro del Barrio. Esto es... Antes, Escalera, Teasa, La Triángulo. El Teatro Triángulo. El Teatro Triángulo, esto es. Entonces, fundas Martelache. Sí. Fundamos Martelache y empezáis a trabajar a saco. Y empezamos a capturar como perras. Que ahí fue cuando hicimos esta cosa tan bonita que fue muy barato. Mira, que de hecho fue Ana Morgade, fue una de las actrices que fue a esta gira. Hicimos una gira latinoamericana en 2005 por Centroamérica, que fuimos a Nicaragua, Honduras y El Salvador y estuvimos actuando por ahí. Qué gozada. Sí, llevando un montaje urbanita que la gente decía de qué cojones. ¿Qué cojones hablan estas personas de Madrid? Porque claro, tú imagínate que nos hemos... Tres felquis de Madrid. Mayo de 2005, Festival de Chalatenango. Eso es en la Sierra del Salvador, donde hay niños que no tienen zapatillas. Y nosotros vamos a hacer un local, o sea, un espectáculo de copa, en el cual hablamos del trabajo, de vender ropa, de la coca, de nada. O sea, todo como muy cañerito, muy tal. Y la peña miraba como diciendo... ¿Qué? ¿De qué cojones va esto? Mamá, no entiendo lo que están diciendo. No hay ninguna palabra que... No entiendes la referencia. Seguro que es el mismo idioma. Mamá, tendré votas el año que viene para ir a clase. No tengo el contexto. ¿Sabes? Pues esto. Madre mía. Así que fue bastante tremendo. Pero bueno, después ya en las grandes ciudades, en Managua, en Tegucigalpa... Ya sabían lo que era la coca, ¿no? En San Salvador, ya sabían. Ya sabían lo que era la coca, sí. Y estaba mucho más en contíxete. Y luego, además, para mí, Chema está muy asociado a los inicios de Improimpar. Porque a Chema, cada vez que nosotros íbamos a actuar en la escala de Jacob, nos encontramos con este señor vestido de mujer. Sí, es verdad. Eso es una maravilla. Y eso era una gozada, era un momento que tú igual no lo recordarás tanto porque te han pasado tantos actores y producciones por tus manos. Pero para nosotros, yo te guardo con tanto cariño en encontrarme contigo y decir, ¡claro, papá! Pero además, no, y después hemos coincidido en grandes salas comerciales. En otros sitios, sí. Y somos grandes estrellas. Pero yo el cariño que guardo es en encontrarnos al salir de... Sí, en los sitios pequeños. Y lo pasábamos muy bien. Y la verdad es que... Y yo he visto muchas veces vuestro espectáculo y me gusta mucho. Y de emborracharnos luego con las copas de Gaby Coldo. Exactamente, exactamente. Bueno, madre mía, que estamos aquí de tiempos, tiempos, tiempos. Bueno, yo me acuerdo alguna vez que, bueno, cuando Gaby sacó la botella de vodka con extractos de oro. Qué fuerte. Bueno, tenemos muchas más cosas que suele por aquí. Te acuerdas de eso, ¿eh? Tenemos aquí la trilogía idiota que lleva por su cuarta edición de Chema Rodríguez Calderón. Porque aquí, amigo Chema, además de dirigir y actuar, también escribe. Escribe mucho y bien. Porque aquí esto se ha publicado, se ha representado por todas partes del mundo. Sí, la verdad. Y además, la trilogía idiota ya hay como cinco montajes y uno que viene. Porque Malcoa Teatro es un montaje que también va a ser sobre textos de la trilogía idiota. Qué bonito. Así que ya son, pues sí, una compañía chilena, una argentina, una, después ya aquí en España, una gallega, una cántabra y ahora pues viene una madrileña. Y no, la verdad es que son unos textos que funcionan muy bien. Son estos textos los que llevamos a Latinoamérica. Estos que se digo que es la sierra de Chalaterango. La gente decía, ¿qué cojones es esta mierda? ¿Sabes? ¿Qué me estás contando? Hay grandes anécdotas con la trilogía idiota. Es sobre todo así el primer montaje, Idioteces Profundas, contadas por imbéciles inteligentes. Tenía dos monólogos que los interpretaba Fernando Cueto, que era un cocainómano que hablaba de sus cosas y tal. Y entonces en Hoyo de Manzanares, Corrid y Correri, el año 2006, empezamos ahí a hacer un bolazo, tío, 300 personas en el teatro, risas tal. Y según iba avanzando el espectáculo se van oyendo menos risas, menos risas, menos risas. Y cuando terminamos el espectáculo se habían levantado 200 personas y se habían pirado a su casa. ¡No! Sí. ¡Olé! Espectáculo súper, sí, vos. Me encanta. Vaciamos el teatro. De todas formas, ser capaz de vaciar un teatro me parece un poder. Un poder porque es... Discriminas. Pero tú te imaginas la cara de ese pobre concejal que dijo, voy a programar esta comedia para decir, tía, y que has estado un montón de meses en Madrid y tal. Esto tiene que ser como cuqui y gracioso. No. Y de repente, seis semanas ahí diciendo, y esos hijos de puta que vinieron a hablar de temas absurdos y gilipollescos. A lo mejor acabamos con alguna carrera, ¿no lo sabemos? ¿Alguna carrera política? Igual, bien hecho. A lo mejor no lo sabíamos. Bueno, estas cosas siempre vienen bien. Nunca se sabe muy bien hacia dónde vamos a ir. Y nosotros tampoco muchas veces sabemos hacia dónde vamos a ir, pero mira, vamos a ir por aquí. Verás. Perdón, qué nervios. Ay, qué nervios. Esta es la de antes. Pues esta, a mí me gusta, por mí no lo hagas. No, no, no. Es que es esta. Es lo que tienen los programas de bajo presupuesto. Verás. Ahora sí. Atención, please. Pero yo estoy flipando. ¡Me encanta! ¡Esto es un timazo, colega! ¿Qué es esta última canción que nos has traído? Pues este es lo que he puesto, ¿sabes por qué? Porque como me estaba poniendo muy retrospectivo, ¿sabes? Muy momia gloria del teatro, ¿sabes? Entonces he dicho, lo que estoy escuchando ahora, esto es lo que escucho en el coche hoy en día. Cada vez que voy para la otra, estoy porque me pongo como una moto. ¡Me encanta, Kuki! ¿Qué decías que hacéis ahí en Ecuador? Esto no se queda de la coca, ¿no? ¡Como una moto a topes! Bueno, Chema, ¿y ahora en qué andas metido? Pues mira, ahora me meto menos, pero ando metido en bastantes proyectos. Y mira, estoy, justo ahora acabo de terminar mi próximo estreno como autor, que lo va a dirigir también Juan Macifuentes, igual que con las secas semidiosas. Se titula Histerias de amor. Tus títulos tienen todos como una componente esdrújula, ¿no? Y siempre hay algo ahí. Bueno, primero logré superar la etapa de ponerles nueve palabras a los títulos. Bien. Ahora lo he reducido. Tus promotores te lo agradecen. Sí, tú sabes que existe una teoría de que más de siete palabras en un título es imposible ya, o sea, que no se debe jamás. No se vende, ¿no? Nada que jamás. Pero Woody Allen y yo a veces transgredimos esa regla, ¿sabes? Qué tíos locos, si es que los genios siempre... Tengo una obra por estrenar que se llama Quiero querer quererte, pero el sexo pues que no me deja. Si hablas con cualquier productor del mundo te dirán, pero ¿de qué cojones vas tú? Está por estrenar. ¡Sos cerdo! Esto yo no estrené nunca. Quiero querer quererte, pero el sexo no me deja. Quiero querer quererte, puntos suspensivos, pero el sexo pues que no me deja. Pues, me ha faltado el pues. Hablando de esta cosa de eso, cerdo, vamos a hablar de estas dos últimas cosas que tenemos por el medio que tienes entre manos un programa de radio. Ah, ¿sí? Del que hemos sabido recientemente. Cuéntanos un poquito de este programa. Pues mira, soy colaborador de un programa que se llama Sex o no Sex. Esa no es la única cuestión. Entonces, es un programa, es una fórmula creada por Óscar Ferrani, que es también el director del programa y que, bueno, ahora mismo está en el radio todos los sábados a las 12 de la noche y los domingos reposición. ¡Qué susto! El domingo a las 12 de la noche. A las 12 del mediodía. No, no, no. Entonces, estoy encantado con ese programa porque habla una sexóloga de la sexopedia.com que se llama Leire Méndez, que habla de mil cosas, o sea, desde enfermedades de transmisión sexual hasta, por ejemplo, las fases de la erección, los distintos tipos de vulva, o sea, desde un punto muy científico, muy divulgativo. Bueno, el director siempre dice que no pretendemos educar, pero sí hacer divulgación. Después tenemos a Eva Guillamón, que se encarga de la literatura erótica y entonces siempre lee un párrafo húmedo pues de Ana Ismín o del otro día tocaba Marguerite Duras, del amante de la China del Norte. Después tenemos un sexabulario que lo hace Marc Márquez. ¿Ese es el de las motos? Todo el mundo dice lo mismo, por decirte. Yo creo que va a terminar cambiándose el nombre artístico. Y entonces siempre habla de algún bulo. O, pues, por ejemplo, yo qué sé, pues de... Si no me das después de correrte, tienes cáncer de prostata. Por ejemplo, o si me aturba mucho, te quedará ciego. Y entonces te dice de dónde vienen todas esas expresiones, pero se podía llegar a creer que era verdad. Entonces te habla todo desde su etimología más oculta, desde el mundo grecolatino. Y después yo, si me reíes que al diario me encargo de la agenda pícara. La agenda pícara. Anda, mira, 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 con la G detrás. Ah, anda pícara. Eso me ha sonado una apelación. Anda pícara, esto es. Y entonces, nada, pues son planes sexuales que se pueden hacer en toda España. ¿Planes sexuales? Planes sexuales o de índole erótico. Yo me lo había pensado más, por ejemplo, en un cabaret queer o algo así. Ah, también, también. Por ejemplo, puede ser incluso una exposición de pintura. Incluso hemos llegado a hablar, por ejemplo, del Museo de Mérida, de las lucernas que hay con motivos eróticos. Acaba de haber, por ejemplo, un festival de cortos eróticos también. Por ejemplo, de todo. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que me cuesta a veces enterarme de todas las cosas que hay. Ha abierto también a más encuentros más orientados a la cohabitación. Pero también, pues, por ejemplo, hice un programa especializado en locales de sexo. Clean, clean. Y entonces recomendé dos locales de sexo, un local heterosexual y uno homosexual. Muy bien. Bueno, uno heterosexual con opción a bisexual y lo que me faltó es el lésbico porque no hay locales de sexo para mujeres lesbianas. Porque hoy estaban hablando de todo esto y es que, claro, también las mujeres lesbianas están mucho menos destapadas. Y hay mucho menos comunicación al respecto. Entonces, todo eso… Y también supongo que tendrá que ver con que su ocio, pues, a lo mejor lo dedica a otros… A conducir camiones. Sí. Toma, ya hay… Joga, es súper fuerte eso que has dicho. Pero, pero bueno… No, no, pero creo que hay lesbianas en cambio. Menor mal que Pablo nos criticara por Twitter y ya está. Hombre, por favor. Esto es lo único oyente y debéis hacerlo. Pablo, vale. Así que, así que nada. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Esto, lo de la radio a mí me mola mucho, Cookies. Qué guay. Por eso estoy aquí, en Toledo, grabando con vosotros. Yo quiero hablar, yo quiero hablar, por favor… No, Jallo. Yo quiero hablar… Shhh… 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 Para el video del humor. Ah, hombre, por favor, es que tenemos que… Claro, Boba. Es que, claro, Boba… Lo habéis podido ver, ¿no? Yo sí, yo… Tú sí lo visteis. Tú lo visteis, es verdad. Yo he intentado dos veces ir y me han pasado cosas que me han impedido llegar. ¿No te ha dejado tu mujer? No, no. No, no era eso. Ah, vale. Que no he conseguido llegar. Jamás. Yo te tengo que dar las gracias otra vez porque ya te las di, pero como no te acuerdas… Sí, me acuerdo. No te acuerdas. Sí, ahora me acuerdo. Ahora que lo estás diciendo es que te estoy viendo. Hacía mucho… Voy a hacer como en el debate de los políticos. Voy a quitar el sonido y voy a dejar hablando con el video. Hacía mucho, mucho tiempo que no me reía tanto, tanto, tanto en una obra cómica. O sea, la disfruté, la disfruté, pero de llorar, de estar llorando. Te voy a decir que yo tengo eso clavado en la memoria también y es una de las cosas que me hacen intentar ir, incluso en las peores condiciones, como tengo que volverme de Valladolid después de dar un taller y vuelvo a toda pastilla intentando llegar al teatro y al final no llego. Pero es que todos mis planes son así, todo el rato. Dios mío, esta semana es la que quería ir, pero estoy en Murcia y tengo que volver en parapente para llegar. Pero lo conseguiré. Me parece de humor absurdo, es humor absurdo. O sea, hay gente que igual este tipo de humor puede que no le guste, yo lo puedo entender. Gerardo a ellos es humor muy absurda. Hombre. Sí, sí, sí. Pero para mí ese es mi humor, es humor muy Monty Ponteano. Monty Ponteano. Monty Ponteano. Monty Ponteano. Monty Ponteano. ¿Qué es lo que tenéis en España? Entiendo que Martes y Trece. Mira, yo desde luego Martes y Trece nos encanta y además uno de los motores de hacer esta obra fue precisamente la cantidad de… yo estuve revisitando Martes y Trece en esta famosa colección de DVDs que sacaron aquí a tiempo, ¿os acordáis? La tengo, la tengo. Yo es que soy de piratear. Bueno, conté como ocho sketches que ahora no se podrían hacer, sencillamente. Hombre, perdona, el de mi marido me pega. Ni el de mi marido me pega, ni muchísimos homosexuales. El de Gabriel. O sea, perdona, y es que hay algunos directamente en el que uno le da de hostias a una niña pequeña, quiero decir, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Y entonces, es que me parecen tan maravillosos, Martes y Trece, ¡les amo! Es fascinante y yo, la verdad es que tengo muchísimas ganas de ir a veros. ¿Dónde, cuándo y cómo que podemos ver aquí? Podéis verlo bien. La escalera de Jacob, calle Elvapiés, número 9. Todos los sábados a las 22.30 horas. Mientras el Avapiés, Tirso de Molina. Muy bien. Ah, que se me da bien esto. Fantástico. Deberías hacer cosas en la radio. Yo creo que debería dedicarte al mundo del espectáculo, mira tú. Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. ¿En serio te ha pasado una hora? No, no, es media. Bueno, casi un poquito más. Es media, como tu radio. Ah, vale, vale. Muy bien. Hoy le hemos dado... Me ha costado pillarlo, Kuki, de lo bueno que es, hostia. Qué súper fuerte. Hoy le hemos dado vacaciones a nuestros espías en nuestra radionovela. La semana que viene volveremos con más. Es un placer tenerte aquí, Chema. Gracias, Chema. Muchas gracias, Kuki. Ah, pues no, me he quedado completamente en blanco. Pero sí que os diría que nunca calentéis lo que nos vayáis a comer. Uy, qué bien. Me gusta. Me gusta mucho tu frase, muchas gracias. Nunca calentéis lo que nos vayáis a comer. Ya lo sabéis, Chema Rodríguez. Un placer tenerte aquí, Chema. Gracias, Marcos. Claro, boba. Un gran placer también tenerte a ti, Carlos Tarajano, por favor. Fer Molina. Un gran placer tenerte a todos aquí, a todas aquí. Esto es El Programa por Hacer. Y ya sabéis, si queréis ser felices, sonreíd. Y si queréis ser más felices, escuchad el programa por hacer. Chao. Un gran placer tenerte a todos aquí, a todas aquí.